La sencillez de Celia fue uno de sus más honorables valores y el bienestar de su pueblo, su independencia. El establecimiento de un nuevo modelo social fueron objetivos primarios de su existencia. Participó en importantes acciones guerrilleras y en la creación del pelotón femenino Mariana Grajales. Fue la primera mujer en unirse a los barbudos en la Sierra Maestra. Su presencia tierna y sensible, exigente y rigurosa, apasionada y humana, modesta y dulce está vigente en el corazón de un pueblo que la recuerda como la autóctona flor de la Revolución Cubana a la cual consagró toda su vida. Celia cumpliría 94 años y es difícil olvidar esta fecha, sobre todo porque ella fue de esas mujeres que no pasó en vano por la vida, sino que supo erigirse a la altura de su tiempo y dejar simientes que se convierten hoy en el fruto de su legado como símbolo de esperanza y amor. Bárbara Roche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.